¿Qué es el neoliberalismo? No soy un neoliberal, ¿cierto? O una neoliberal. Se ha vuelto una forma un poco despectiva de atacar a ciertos sectores, a ciertas personas que siguen algunas políticas particulares, pero que no necesariamente forman parte de un cuerpo de políticas sistemático, ¿cierto? Bien definido y que, digamos, depende de los lugares en donde se están implementando estas políticas, otras de libre mercado, libertización, este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, la primera premisa, digamos, de este módulo tiene que ver con esto, ¿cierto? No podemos definir el neoliberalismo como algo, digamos, como algo demasiado bien definido, ¿cierto? Como algo absolutamente tangible y con lo que se pueden identificar muchas personas. Salvo que en sus orígenes, en los años 40 hasta los años 50, sí había un grupo de personas que se autodefinía como neoliberal, ¿cierto? Bueno, siendo de todas formas muy vagos. Ya volvemos sobre las definiciones. Recuerdan ustedes con lo que terminamos todas estas citaciones en inglés, ¿cierto? De la declaración, de las declaraciones de lo que el Montpellier, la Montpellier Society, estaba diciendo que eran sus objetivos y que era lo que querían hacer, ¿cierto? Que de todas formas seguían siendo cosas muy vagas, muy generales de decir más o menos queremos producir conocimiento para salvar al mundo dentro de nuestra visión de lo que significa salvar el mundo, ¿cierto? Básicamente eso nos están diciendo. Y en particular nos están diciendo cosas muy generales y muy vagas porque las personas que hacen parte de ese Montpellier Rando Society, ¿cierto? Vienen de orígenes muy distintos y no tienen un pensamiento único ni tampoco utilizan los mismos métodos. Entonces habíamos dicho que hay austriacos, hay personas de Chicago, hay ordo-liberales, ¿cierto? Que tienen diferentes visiones, no solamente políticas, sino también sobre la teoría económica y sobre los métodos económicos, ¿cierto? Entonces esas son como algunas de las ideas importantes de las que habíamos hablado. Luego habíamos hablado de la Montpellier Rando Society, recuerdan ustedes con esta figura, por aquí está, ¿dónde está? Hayek, bueno aquí está en la foto, ¿cierto? Hayek como la figura central dentro de esta sociedad, ¿cierto? Y esta organización que sigue existiendo hoy en día, que se va a convertir en el núcleo de una red de diferentes pensadores y de diferentes organizaciones, fundaciones, ¿cierto? Que van a promover esas ideas acerca del libre mercado. Pero recuerden que esa promoción de esas ideas se va a hacer no desde el punto de vista de la evaluación de políticas muy particulares, ¿cierto? O desde la promoción, implementación de ciertas políticas, sino más bien como una idea de impregnar el ambiente de este tipo de pensamiento, ¿cierto? De forma mucho más general. Entonces, por eso también es tan difícil hablar de políticas neoliberales directamente, ¿cierto? Porque lo que están tratando de hacer es más bien influenciar la opinión pública en general, no necesariamente unas cosas muy particulares, ¿cierto? Por eso se nos sale un poco de las manos también hablar de políticas neoliberales. Y decíamos la vez pasada, algunas de esas políticas neoliberales muy bien podrían ser políticas también casi que keynesianas, ¿cierto? Hablábamos de los orígenes, por ejemplo, del coloquio Walter Lippmann antes de la Monteregada Society. Y decíamos, Walter Lippmann es una figura también fascinante, ¿cierto? Un economista, sobre todo periodista económico, muy importante que escribía en Newsweek y en otras publicaciones de periodismo económico, ¿cierto? Y que vulgarizaba las ideas de los economistas en los años 30, 40, 50, ¿cierto? Y este señor Walter Lippmann era, a pesar de que tenía, digamos, o que los neoliberales pensaban en Lippmann como una persona que personificaba nuevamente los valores de ellos, de los neoliberales, Lippmann también era muy cercano a Keynes, ¿cierto? Y hasta cierto punto, al rol que el Estado debería jugar dentro de la sociedad. Entonces, mencionábamos también, claro, Keynes también era un liberal, ¿cierto? Keynes también quería salvar el capitalismo y no era un crítico, digamos, hacer el neoliberalismo ni mucho menos. Entonces, esos orígenes vuelven esta historia del neoliberalismo algo muchísimo más interesante y muchísimo más complejo de lo que en general la narrativa estándar nos fue, ¿cierto? No es solamente una cantidad de gente pro-mercado, anti-Estado, anti-intervencionismo, los que están detrás de estas historias, ¿cierto? Aquí puede haber unas historias mucho más interesantes, mucho más sofisticadas en ese sentido. Entonces, aquí yo les dejaba la declaración de la Montpelagán Society, se las dejo para que la lean después con calma en la casa. Todas las diapositivas ya están en el módulo, entonces recuerden que las pueden ver siempre. Y después mostrábamos, o más bien retomábamos la idea de que ciertas instituciones, como el Liberty Fund, ¿cierto? El London Institute of Economic Affairs, la Heritage Foundation, etcétera, han jugado un papel muy importante desde los años 70 en parte financiados por organizaciones filantrópicas como la Ford Foundation, ¿cierto? Como Carnegie también, incluso la Rockefeller, aunque la Rockefeller con un poco menos de incidencia ya para estos años en los que, sobre todo, el efecto que van a tener ese financiamiento indirecto de producción de conocimiento va a ser el de cambiar la idea de la expertise, ¿cierto? Entonces, estas organizaciones como la Ford ya no van a, digamos, contratar a sus propios expertos para que produzcan el tipo de conocimiento que a ellos les interesa, sino que indirectamente a partir del financiamiento de este tipo de organizaciones van a financiar proyectos de investigación de producción de conocimiento que finalmente, de alguna forma u otra, van a terminar defendiendo ciertos métodos, ciertas ideas, ciertas políticas que probablemente les puedan servir, ¿cierto? Esto, vale la pena decirlo, no solamente sucede desde el punto de vista de las organizaciones y de las instituciones más conservadoras, ¿cierto? También desde las instituciones un poco más progresistas, si ustedes quieren, esto funciona así, ¿cierto? En Estados Unidos, salud, en Estados Unidos también hay muchas instituciones como el Social Science Research Council, por ejemplo, hoy en día el Institute for New Economic Thinking, no sé si han oído hablar de estas instituciones, que son financiadas por organizaciones filantrópicas y que financian sobre todo proyectos que serían vistos un poco más como proyectos progresistas, proyectos de la izquierda política, ese tipo de cosas, ¿cierto? Progresistas, no progresistas, no los de Petro, sino otro tipo de progresismo estadounidense. Entonces, digamos que esa historia es válida para los dos campos, si ustedes quieren, ¿cierto? Pero aquí pues nos estamos concentrando solamente en los neoliberales. Y nos habíamos quedado en esta pregunta, ¿cierto? Que yo les dije, ya venselado, para la casa, la meditan y me cuento. ¿Cuál es la consecuencia principal de la consolidación de estas ideas neoliberales para la teoría económica? Entonces, ahí es una de las cosas que se les ocurre en lo que ustedes han visto en sus cursos en economía que uno pueda decir como, eso definitivamente es neoliberal, ese profesor es súper neoliberal, ¿cómo nos va a estar enseñando estas cosas? O ese libro. Ok, pero fíjense que eso también, lo que tú mencionas, lo que Nicolás menciona, también es muy interesante, ¿cierto? Dos cosas en particular, el individualismo metodológico y la matematización de la economía. ¿Será que podemos hablar de individualismo metodológico y de matematización solamente como algo puramente neoliberal, cierto? Fíjense que aquí otra vez, así como con las políticas económicas específicas, no podemos hablar tanto de que eso sea una característica innata y exclusiva de lo que llamaríamos las corrientes del pensamiento neoliberal, ¿cierto? Piensen por ejemplo en León Valdrás, ¿se acuerdan de León Valdrás? En la teoría de equilibrio general, uno podría pensar que León Valdrás, pues, individualismo metodológico al 100%, ¿cierto? Él construye su modelo de equilibrio general a partir de la interrelación de los individuos, ¿cierto? Pero su unidad de análisis es justamente cada uno de los individuos. Y al mismo tiempo, economista matemático, ¿cierto? Uno de los primeros economistas matemáticos, digamos, más reconocidos. No el primero porque antes de él todavía hubo uno y otra cantidad de personas que trataron de hacer economía matemática, ¿cierto? ¿Valdrás es un neoliberal por eso? No, ni cómo lo descrito es sobre el socialismo. Exactamente. Ok, pero entonces lo primero que dice Mateo, ¿cierto? No, Valdrás es un socialista, ¿cierto? Recuerden que Valdrás es el proyecto de Valdrás es el socialismo puro y duro, ¿cierto? No marxista, ¿cierto? Valdrás no es marxista, por supuesto, pero Valdrás tiene un proyecto socialista importante. Entonces, digamos que esas características que mencionaba Nicolás, que a veces podemos asociar con algo que se llama neoliberalismo, no es tan claro, ¿cierto? Aquí tampoco en cuanto a los métodos, en cuanto a la metodología adoptada, no es claro que podamos definirlos de una forma muy directa. Entonces, algunos, digamos, algunas de las consecuencias de las que vamos a hablar sobre la teoría económica son las siguientes, ¿cierto? Desde la narrativa estándar, lo que estos economistas como más conservadores nos van a decir es que hasta los años 70 todos los economistas habían estado absolutamente equivocados porque pensaban que lo único que podía fallar era el mercado, ¿cierto? Que las fallas del mercado producían externalidades y este tipo de cosas y que por eso necesitábamos un estado fuerte que pudiera corregir esas fallas del mercado. Pero en los años 70, estos economistas y 60, estos economistas conservadores van a decir, nosotros hemos descubierto que no solamente el mercado falla, sino que también el estado falla, ¿cierto? El estado no puede ser visto como supuestamente los economistas, antes de estos economistas conservadores lo veían, como un estado benevolente que está buscando solamente el interés común, ¿cierto? Nos van a decir como si esto fuera algo nuevo. Y creo que en la clase pasada mencionábamos que economistas como Marshall, como Bigu, etcétera, entendían muy bien que a pesar de que ellos le daban un rol al estado bastante importante, sabían que el estado también tenía falla, ¿cierto? Sabían que dentro del estado también hay agentes, también hay individuos que pueden estar persiguiendo su propio interés y en ese sentido no estaban pensando que el estado era simplemente un estado benevolente, ¿cierto? Entonces, digamos que eso tiene que ver con, otra vez, con esa idea de la narrativa estándar, de la forma en que nos están tratando de notar la historia, ¿cierto? Y por lo que yo siempre les pido que seamos muy cuidadosos. Entonces, esta transformación, a partir de los años 60 y 70, se ve de forma bastante clara para la macroeconomía, ¿cierto? En particular, a partir de la crítica que Friedman, Phelps también y otros le hacen a la curva de Phillips. Entonces, aquí también hay un punto bien importante que, si a ustedes les interesa la historia de la macro, les recomiendo este libro. de James Porter, como de 2016, me parece. Por ahí, 16, 15, alguna cosa así. En donde nos dice, vea, en general existe una narrativa estándar acerca de la crítica, perdón, de la curva de Phillips. Donde nos dice, vea, la curva de Phillips es una cosa que se descubrió, que descubrió Phillips por allá a finales de los años 50, ¿cierto? Que nos dice que existe una relación inversa entre la inflación y el nivel de efecto, ¿cierto? Entonces, en general, la narrativa estándar nos dice, una vez que Phillips descubrió esta relación, los economistas y los policy makers se enloquecieron a utilizar esa relación como si fuera una receta, a partir de la cual, con un poquitico más de inflación, podemos comprar un poquito menos de desempleo, ¿cierto? Y la narrativa estándar nos sigue diciendo, eso fue utilizado en todos los países del mundo, a diestra y a diestra, y lo único que generaron, nos van a decir los monetaristas, en particular Friedman, fue más inflación, ¿cierto? Porque en el momento en que llegamos a la tasa natural de desempleo, usted puede seguir metiéndole dinero a la economía, ¿cierto? Y lo único que va a generar es un aumento de la inflación. Entonces, digamos que eso hace parte un poco de esta narrativa estándar, en que los macroeconomistas, en particular Friedman, nos van a decir, estaban equivocados todos esos macroeconomistas que iniciaron al utilizar este tipo de receta, ¿cierto? Fortes nos dice, vea, eso no era así, los macroeconomistas no utilizaban esta curva como si fuera una receta infalible, ni mucho menos, ¿cierto? Los macroeconomistas eran mucho más sofisticados, se entendían que eso era simplemente, probablemente, una relación empírica que había funcionado en algún periodo de tiempo, ¿cierto? Para Inglaterra, en el caso de Phillips, para Estados Unidos en el caso de Samuel Sonson, en el 60, ¿cierto? En el periodo del 60, pero que no era necesaria una relación a partir de la cual pudiéramos engañar al público con una ilusión monetaria, ¿cierto? En general a los trabajadores, sino que las acciones en el momento en que estuviéramos utilizando esto como un instrumento de política iba a cambiar, digamos, la estructura de la economía, el comportamiento de los agentes y esa curva ya nos iba a servir como una receta, ¿cierto? Entonces la historia es mucho más sofisticada. Pero Phillips, perdón, Friedman, vende esa idea de que los economistas, los macroeconomistas estaban utilizando de forma errada esa curva de Phillips, ¿cierto? Y en particular, recuerden ustedes, ahora vamos a hablar de eso, Friedman va a hacer premio Nobel de Economía en el 76. Y si ustedes han leído los discursos, o el discurso del premio Nobel de Economía de Friedman, lean de vez en cuando los discursos de los premios Nobel de Economía, lo que está haciendo Friedman en el 76 es defender la cientificidad de la economía frente a las críticas de por qué existe un premio Nobel de Economía en este momento, ¿cierto? Friedman es solamente el séptimo premio Nobel de Economía. Entonces las otras ciencias ven eso como algo, pues, a menos con sus pechos, ¿cierto? ¿Por qué los químicos van a decir por qué le van a dar un premio Nobel a estos economistas que no están haciendo ciencia, ¿cierto? Denle un premio a otra cosa, pero un premio Nobel, pues, se supone que están haciendo ciencia. Y ahorita vamos a ver justamente las críticas que le van a hacer también, ustedes probablemente lo vieron en las lecturas, algunos científicos, al premio Nobel de Economía de Friedman en el 76, relacionado con sus relaciones, perdón la redundancia, ¿cierto? Supuestamente con el régimen del PIB del Chile, ¿cierto? Porque todo esto pasa más o menos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo está pasando todo esto que mencionábamos en la clase pasada, que es la estanflación, ¿se acuerdan? Es, digamos, en parte por los propios petroleros, ¿cierto? Desde el principio de los años 70, las economías empiezan a ver altos niveles de desempleo, altos niveles de inflación y bajos niveles de crecimiento económico. Un fenómeno que hasta el momento no se había visto y mucho menos de forma generalizada, ¿cierto? Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, etc. Entonces, después de toda esta historia y después de todas estas narrativas, digamos, y estas contribuciones que están haciendo Friedman y más adelante Lucas, algo que llegan estos economistas más conservadores es a decir, vea, finalmente lo que tiene que hacer el Estado es no hacer nada, ¿cierto? Es no intervenir la economía. Entonces, digamos que están en estas discusiones entre los monetaristas y los economistas keynesianos, si ustedes quieren, y también llega la crítica de Lucas del 76. ¿Ustedes recuerdan la crítica de Lucas? ¿Más o menos? ¿Cómo? No, no tanto. Bueno, entonces, a ver, lo que va a decir Lucas, recuerden que estamos en un momento todavía del auge de los modelos macroeconométricos de gran escala, estilo Timbergen, estilo Klein, etc., ¿cierto? Y esos modelos, que tienen 400, 500, 1000 ecuaciones, son los modelos que son utilizados en las instituciones de política, que hacen política económica, para hacer, para formular política económica, para hacer simulaciones de la economía, para hacer predicciones, etc., ¿cierto? Esos modelos absolutamente gigantes, de toda esa cantidad de ecuaciones, que son modelos supuestamente estructurales, es decir, que se supone que descubren cuál es la estructura invariable de la economía, ¿cierto? Y a partir de la teoría también, especifican esas ecuaciones. Se supone que sirven para hacer simulaciones de política económica, justamente por eso, porque están representando la estructura invariable de la economía. Entonces, Lucan va a decir, vea, ustedes desde hace rato dejaron de descubrir relaciones que Frisch antes llamaba autónomas, que Javelmo llamaba estructurales, etc., es decir, ecuaciones que no varían con cambios en la política económica, ¿cierto? Ecuaciones que son fundamentales dentro del comportamiento de los agentes económicos. Y en ese sentido, lo que ustedes están haciendo con las simulaciones de política no funciona. Y están haciendo recomendaciones de política basadas en modelos que son obsoletos, ¿cierto? Todo esto, otra vez en el contexto, no solamente de la crítica a la curva de Phillips, que hasta cierto punto hacía parte fundamental de este tipo de modelos, ¿cierto? Y por otro lado, en el contexto de la estamplación, donde estos modelos dejan de tener capacidad de predicción, realmente, o sea, digamos, la crítica de Lucas tiene razón en eso, ¿cierto? Después los modelos que propone Lucas y los nuevos clásicos tampoco van a lograr explicar eficazmente la estamplación, ¿cierto? Eso digamos que es otra historia. Pero lo que Lucas nos dice es, vean, como sus modelos no están teniendo en cuenta que los cambios en la política económica generan cambios en los comportamientos de los individuos, ¿cierto? Porque ustedes están teniendo en cuenta una cantidad de relaciones y de variables que son variables, justamente, que no son variables, que no son las más fundamentales, lo que yo les propongo es que ahora sí nos tomemos en serio la microfundamentación de la macroeconomía y que microfundamentemos la macroeconomía a partir de la idea que ustedes conocen de los agentes representativos, ¿cierto? Que al final no resuelve nada. La microfundamentación de la macro a partir de los agentes microrepresentativos tampoco resuelve el problema de caer en las falacias de composición, recuerden que ustedes ya hablan de las falacias de composición aquí en esta clase, ¿cierto? Pero es la solución técnica que Lucas le va a dar a esos modelos macroeconómicos y a partir de lo cual se va a fundar toda esa nueva ola de la nueva macroeconomía o de los nuevos clásicos, más bien de la nueva macroeconomía clásica, ¿cierto? Muy bien, entonces esas críticas a las que llevan en términos de política económica es a que no podemos intervenir la economía, que cada intervención que hagamos va a generar distorsiones dentro del mercado, ¿cierto? e ineficiencias, que es un poco, yo pensaba lo que ustedes me iban a decir de pronto que ven, por ejemplo, el microbus, ¿cierto? Esa idea, por ejemplo, de poner un salario mínimo, crea distorsiones en términos de eficiencia, ¿cierto? Y crea una pérdida, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Sí, irrecuperable también del surplus de los consumidores y de las firmas, ¿cierto? Del excedente del consumidor, eso. Exactamente, pérdidas irrecuperables del excedente del consumidor, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pensé que ustedes me iban a decir esas cosas. Pues eso viene un poco de todas estas críticas que se hacen en estos años. Sobre todo, no es algo que fuera completamente nuevo, ¿cierto? Eso lo sabíamos desde los análisis de tipo de excedente del consumidor y ese tipo de cosas, sino que ahora vienen a cobrar muchísima más relevancia. Empiezan a ser esos criterios más importantes sobre bienestar. Digamos que van a empezar a dominar esa idea, por ejemplo, de las ineficiencias en el mercado, ¿cierto? Entonces, en la macroeconomía, la intervención, el intervencionismo va a quedar cada vez más restringido, dadas estas críticas que se llevan a hacer desde estos economistas, digamos, conservadores, ¿cierto? No me atrevo a llamar los neoliberales, ustedes verán que los llaman neoliberales, ¿cierto? En la micro también hay algunas consecuencias. Entonces, la regulación se empieza a entender como ese mecanismo que genera incentivos perversos. Yo recuerdo que lo que decíamos la clase pasada es que una de las nuevas, grandes leyes, fundamentales, entre comillas, de la economía, es esa idea de que los agentes responden a los incentivos. Y otra vez, no es que eso sea algo nuevo, ¿cierto? Sino que esto va a tomar muchísima más fuerza y muchísima más prioridad a partir de estos años. Entonces, en particular con los trabajos de Buchanan, Turo y Downs, que vamos a ver en el próximo módulo, ah, bueno, y ahorita también vamos a ver un poco de Buchanan y de Turo, vamos a empezar a hacer el análisis económico de la política, ¿cierto? Lo que, digamos, hasta cierto punto son los predecesores de la nueva economía política, en donde nos dicen, vea, esas regulaciones lo que hacen es que los agentes dentro del Estado tengan incentivos perversos, y no solamente dentro del Estado, sino también dentro de las empresas, tengan incentivos perversos, para actuar solamente en función de su propio interés, ¿cierto? Después vamos a hablar un poquito más en ese, vamos a ahondar un poquito más sobre eso, ¿cierto? Se va a desarrollar todo lo que se conoce también desde Buchanan y Turo como la Public Choice Theory, ¿cierto? La teoría de la elección pública, y que empieza justamente a entender el proceso de decisiones de parte del gobierno, ya no como los maximizadores de esa función social de bienestar, como lo podría pensar, por ejemplo, Pigou, ¿cierto? Y otros economistas de la economía del bienestar, sino como decisiones motivadas por los intereses políticos. Entonces vamos a empezar a leer ese tipo de fallas de mercado, no de mercado solamente, sino sobre todo del Estado, como eso, como la idea de que los agentes dentro del Estado están maximizando, están optimizando su comportamiento para buscar sus propios beneficios, y no para tratar de que el Estado sea ese Estado benevolente, supuestamente en el que creían los otros economistas antes de estos economistas. Entonces recuerden siempre esos dos niveles, ¿cierto? El nivel de la narrativa estándar, de lo que nos están contando estos economistas, de cómo era antes la disciplina y por qué ellos sí son mejores, y están trayendo nuevas ideas y nuevas cosas. Y recuerden esa idea un poco más de historia del pensamiento, que nos dice, vea, fíjense que muchas de esas ideas ya estaban allí, ¿cierto? Ya estaban presentes. Incluso la de la crítica de Lucas también, eso se me olvidó mencionar. Los macroeconometristas originales, empezando por Timbergen, ¿cierto? Pasando por Marhack, pasando por Klein, por una cantidad de macroeconomistas de la Coals Commission, ya hemos hablado de la Coals Commission y de toda esta época, de los años 40 en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Donde se desarrolló la econometría. Ya habían reconocido este problema de la crítica de Lucas. ¿Cierto? Incluso Lucas mismo, cuando ustedes lean, o leen, o hayan leído, no sé si ya lo leyeron o no, el paper del 76 de la crítica de Lucas, ustedes se van a dar cuenta que Lucas mismo, Lucas es historiador, no es economista, recuerden eso también, Lucas hace un recuento de los antecedentes de esa crítica y dice, eso ya los econometristas lo sabían, ¿cierto? Entonces, incluso Lucas es bastante justo en ese sentido de reconocer, eso ya los econometristas sabían. Eso, llamo la atención sobre eso para mostrar también hasta qué punto esas críticas, a pesar de que sean muy destructivas, en general los economistas las hacen desde, también desde la presunción de buena fe, si ustedes quieren, y desde la idea de decir, vea, esto ya lo conocía en la literatura, sino que ahora yo lo quiero volver a traer para que sea muy importante. Entonces, a lo que me refiero es que no podemos decir simplemente, no, Lucas es un nuevo clásico neoliberal que no tiene en cuenta lo que estaba pasando antes ni el contexto en el que está. No, fíjense que Lucas también reconoce los aportes de otros economistas, econometristas, antes que, ¿cierto? Entonces, digamos eso como un pequeño paréntesis. Y después de estos procesos, entonces, nos dice Backhouse, pareciera que hubiera un nuevo máximo dentro de los economistas, dentro del pensamiento económico, que es, la gente responde a los incentivos, ¿cierto? Por aquí, la vez pasada, yo me decía, sí, esa es la cuarta regla de Manchi, ¿cierto? No me acuerdo de quién fue. Recuerden esas 10, son 10 leyes, ¿no? De Manchi. Ahí está, tal cual, ¿cierto? Hace parte directamente de nuestro quehacer, como economistas, de nuestro conocimiento intuitivo como economistas, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y aquí lo importante no es, digamos, aquí lo importante tiene que ver más con el estatus que se le da a ese tipo de máxima que antes de existir, ¿cierto? Lo que decía hace un momento, que él tenga absolutamente claro que los agentes responden a ese tipo, ¿cierto? Pero para él no era lo más importante ni la máxima en economía, ¿cierto? Y para él, digamos, no iba a utilizar ese tipo de máximas para tratar de explicar cualquier tipo de situaciones, en particular, o de fenómenos en particular, los fenómenos que tienen que ver con el comportamiento del estatus, ¿cierto? Entonces, digamos que, a lo que voy es a que cambia el estatus de ciertas ideas, como lo de la crítica de Lucas, ¿cierto? Como la máxima sobre los incentivos, etc. Sobre la idea de que el Estado, pues, recibe sus propios intereses de las personas que están dentro del Estado, ¿cierto? Son cosas que ya se sabían, pero que tenían un estatus un poquito distinto. Aquí, a partir de este momento, empiezan a tener muchísima más importancia. Tal vez demasiado importante, ¿cierto? Y se vuelve casi que mantras, ¿cierto? Pues, ese es el tipo de máxima que todo el tiempo estamos repitiendo al momento de producirse conocimiento. Entonces, no es que no sea cierto, ¿cierto? No es que no haya evidencia para mostrar que efectivamente eso funciona encima, sino que es el estatus que toma ese tipo de máximas dentro de las disciplinas. Eso es lo que cambia poco.